uno de los errores que dijimos en el inicio de la presentación es no tener linkedin entonces acá como cuarta herramienta queremos darte tips de cómo organizar tu perfil de linkedin para que sea mucho más atractivo para los reclutadores entonces primer factor a tener en cuenta es la foto la foto de ser sonriente con traje profesional muy diferente a la que normalmente tenemos en facebook con nuestros amigos o una foto un poco tal vez sensual para algunas de las chicas entonces es muy importante que esta foto se remita al ambiente de trabajo que tú buscas con tu investigación de mercado adicionalmente es importante que tú puedas poner bajo tu nombre palabras claves de tu sector muchas veces vemos personas que ponen el cargo actual o el último cargo y muchas veces en empresas diferentes los mismos cargos tienen nombres diferentes y si en lugar del nombre del cargo tú pones las palabras claves del sector en donde trabajas es mucho más fácil para los reclutadores encontrarte que por nombre de cargo el resumen debe incluir tu perfil profesional o un discurso un poco más charladito de tus experiencias anteriores lo que es muy importante poner ahí es tu contacto tu correo porque el link no da esto como herramienta para los reclutadores entonces si quieres que los reclutadores te encuentren y te contacten en la parte del resumen es muy importante incluir tu correo o incluso tu número de teléfono si te sientes cómodo con esto por último pero no menos importante es muy importante que tú tengas recomendaciones de personas claves que han trabajado contigo clientes colegas de trabajo o jefes y validación de las habilidades o conocimientos claves que tú identificas que tienes en el sector la última herramienta es una consolidación del mapa estratégico de acuerdo con todo lo que vimos hasta el momento de redes de contacto entonces en el primer cuadrante tú puedes ver que está aquí en quienes son las personas más importantes para que tú te contactes el día de hoy o hasta la próxima semana para facilitar tu búsqueda de trabajo en el segundo cuadrante vas a ver el cuándo que es cuando me puedo reunir con esta persona cuando lo voy a hacer cuál es para mí la fecha límite para estar con esta persona en un contacto presencial o virtual el tercero cuadrante dice el cómo lo voy a ver en un evento voy a programar un café le voy a escribir un correo le voy a enviar algún material de interés cómo voy a acercarme a esta persona y el cuarto cuadrante es sobre el mantenimiento de la relación que puedo hacer después de tener este primer contacto para mantener el contacto una vez a cada quince días o una vez a cada mes para que esta persona siga recordando de ti recuerda que agregar valor no cuesta nada es enviar un correo con materiales o un artículo que viste que la persona puede tener el interés de saber más sobre el tema que está ahí o presentándole a alguna persona de tu red de contactos que le pueda ayudar con algún objetivo específico o tres en las redes sociales que tú seas una persona que pueda validar o recomendar el trabajo de esta persona y que realmente le haga siempre recortar de ti